Vos podrás ganar un montón de plata desde cualquier tipo de país Así que nada más y nada menos Te voy a estar dejando un link en la descripción, un número de contacto, un número de teléfono Para que vos puedas comunicarte y que podrás ganar o incluso vos me podrás mandar la plata desde tu país Así yo te mando el usuario y incluso las fichas para que vos puedas ganar, invertir e incluso ganarte un montón de plata Desde cualquier tipo de país Ahora si, empezamos con el video Hola chicos, bienvenidos, estamos en una nueva predicción Pero bueno, ante todo, te invito a que te subidas a este hermoso canal Y no, bueno, empezamos contra Francia versus Países Bajos Veremos quién se lleva la victoria, esto es predicción, puedo repetir, me puedo equivocar Obviamente que si, esto es predicción entre Francia versus Países Bajos Nada más y nada menos a las 16.45 de la tarde Así que bueno, veremos chicos Clasificación Euro Veremos quién se lleva la victoria, esto predicción, puedo repetirlo Veremos Francia a la izquierda, Países Bajos a la derecha Esto es a las 16.45 de la tarde Hora Jertina Veremos Clasificación Euro 16.45 de la tarde Hora Jertina Francia a la izquierda Países Bajos a la derecha Esto es predicción, tarot, energía Me pudo equivocar Obviamente que si Veremos quién se lleva la victoria Países Bajos a la izquierda Países, perdón Países Bajos a la derecha Países Bajos a la izquierda Veremos Cartas negativas Otra carta negativa más Países Bajos Cuidando resfriado De mal, medio mal 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 Esto es resfriado, che El de la espada Muy buena carta Que salió El don Sebasto El don Sebasto Veremos Quién se llevó la victoria Comodín Ya veo algo Como victoria Y también podremos Agar De un empate Ojo Veremos Así que queda hasta el final Vídeo Bueno Veo un primer tiempo Podríamos decir Bueros y malos Un primer tiempo Muy parejo Pero ojo Porque el lado del equipo De Francia Salió el 12 de oro Y el 12 de copa Esas dos cartas Por ejemplo El 12 de copa Una carta de problema ¿No? Esa carta Intenciones de juego Sino que habrá Mucha intenciones De 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 Retener el partido Intenciones De hacer mucha falta Digamos ¿No? Pero ojo Que el 12 de oro Es una carta De desperdicio De oportunidades Pero como salió El 2 de basto Una carta De un empate ¿No? Que podría ser 1 a 1 Un 2 a 2 Depende Pero acá me aclara Que podría darse Un acabo De un empate Para el país Debajo Porque me sale Un 7 de espada Muy buena carta Para el lado De países bajos Y el 11 de basto El 11 de basto Una carta De aguantar Y resistir Para llevarse Un empate Vamos con un seguro Tiempo El 10 de copas El 10 de copas Para el lado De Lado del equipo Países bajos El 10 de copas Es una carta De ¿Cómo te puedo decir? No veo No veo Una Francia Jugando bien Digamos Veo una Francia Que va a dominar Algunos minutos Y alguno no Pero esta carta No me quita Que Francia No tenga oportunidades Que si no Que también chicos Esta carta Podríamos hablar De oportunidades Que se pueda concretar Aunque juegue mal Por la de Francia Francia tendrá oportunidades Y que se puede dar Un acabo De una victoria O un empate Veremos Esta carta Es una trayectoria De seguir adelante De seguir Este Digamos Como que se quedó En atrás Como que se quedó En doblir Por si decirlo Enojado Por Argentina Y Francia Francia vs Argentina Es como que Esto lo que me está hablando El 10 de copas Y acá El 4 de espada Una carta De un empate De 2 a 2 1 a 1 Veremos Pero ojo Como me salió Estas 2 cartas Por ahí chicos Me estará de 2 goles Como vieron Por acá O 1 Por lo que me dedica Acá el 1 de copa Podría ser Puta pati 1 a 1 1 2 a 2 En este momento Che Veremos El 3 de basto Puede ser 1 2 a 2 1 2 a 2 1 a 1 Podría ser 1 2 a 1 Veremos Pero ojo Porque acá Acá me salió El 5 de espada Un 5 de espada De un equipo De un país De bajo Buscando la victoria Buscando el objetivo De llevarse Esa victoria Y bueno Y acá me sale El 8 de oro Perdón El 8 de oro El 8 de oro Hablemos 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 de 5 de copa Negativos El 5 de copa De una carta De Que podremos decirle Es una carta De que todo Aunque todo Saldrá bien Y si algo viene Un poco Un poco torcido Se va a arreglar Se va a solucionar Esta carta Me explica De una carta De que Por ejemplo Si hubiera un problema Al lado De Francia Por ejemplo Si Francia Tiene un problema Este Después En unos minutos O algo Se va a solucionar Se va a tranquilizar Digamos No sé Si puede ser Un jugador O puede ser Un negocio O poder hacer Un algo En un lado De Francia Veremos Que significa Esa carta Voy a quedar Con las dudas Y el 1 de basto Una carta Que desbrilla Esta carta Me está hablando De un equipo Que va a desbrillar Aunque tendrá Minutos que brille Y algunos minutos Que no Veremos Y el 3 de basto Me habla De un empate O de una victoria Como dije Bueno Veremos Para aquel lado De la victoria A ver La victoria Podría Voy a dar Un Treinta Cuarenta Por ciento Para el lado De Francia ¿Por qué digo esto? Por el día de espada Miras A la de Francia El día de espada Una carta Una carta De admiración Futuro A un gran objetivo Del triunfo Esta carta Me está hablando De luchar hasta el final Esta carta Me habla También chicos De una carta De tranquilización Paciencia Y bueno Y con esta carta Podría ser una victoria Un triunfo Veremos Por los que De oros De oros El once de oro Esta moneda No me quita No me quita las ganas De llevarse el triunfo Esto es lo que me dice La carta Veremos ¿No? Este Para mí La victoria Se lleva al lado De Francia Como dije El treinta por ciento Si hablamos de empate Podría ser un 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 Dos dos O uno a uno Nada más La victoria Podría ser un Dos a uno Un tres a uno Como dije Para la de Francia Nos vemos en el siguiente precio Chao